Están aquí con nosotros en el estudio Tomás Marisco, secretario privado y también Rodrigo Dulzan, asesor de tierras además Tomás como representante y uno de los directivos de SAPEM vamos a hablar de algunos temas también vinculados al parking metro sobre todo ¿Cómo les va? ¿Buen día? ¿Bien? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme Bueno, uno de los temas está vinculado al tema tierras y al tema escrituras porque, bueno, unas veces son cosas que periódicamente se van dando el tema de la entrega de escrituras pero detrás de eso hay toda una estructura de laburo hay todo un tema de tratar de coordinar esfuerzos para darle, me parece, algo a la gente que es muy importante que es el poder estar seguro de que lo que tiene le pertenece y tiene el papel para validar esa situación, ¿no? Sí, así es La verdad que hay un grupo de trabajo encabezado por Rodrigo y por Pablo Montero que se encuentran ubicados en Alcina 370 ahí tienen su lugar de trabajo que la verdad que desde abril del año pasado vienen con una dinámica de trabajo, de gestión y de hechos concretos o de resultados que asombran o sea, no son una sorpresa para nosotros porque sabíamos de la construcción del trabajo y de cómo lo ha hecho también en el distrito de Villarino Rodrigo y Pablo pero la verdad que en Bahía es inusual tenemos un déficit o hasta ahora sí, lo seguimos arrastrando un déficit habitacional y de regularización muy importante que uno de los objetivos al iniciar la gestión de Héctor fue empezar a saldar un poco esta deuda con muchos vecinos deudas que ascienden hasta más de 40 años el otro día entregamos del barrio no me acuerdo ahora, la zona de Jardín una escritura de 45 años entonces ahí es cuando uno toma un poco más de dimensión de lo que significa este trabajo así que creemos que si seguimos en esta dinámica allá por el fin del mandato de Héctor vamos a llegar al objetivo que nos propusimos porque era un dato duro y real de las 7000 escrituras entregadas Hay, digamos, confesiones que están trabajando bien pero no sé si la diferencia ahora es la cantidad si era la dinámica, menos burocracia ¿cuál es el secreto? El secreto, bueno, como dijo Tomás es muchísimo trabajo de mucha gente que está abocada a esta tarea digamos, Héctor lanzó este programa en esa época que dice Tomás en abril del año pasado al cual denominamos programa municipal de regularización dominial de inmuebles para darle un enfoque de que la administración pública, el Estado básicamente tenía que ponerse esa mochila al hombro ya que tiene las conexiones, los resortes administrativos los empleados y todo un organigrama de recursos administrativos y personales para poner a disposición del vecino para que el vecino no tenga que ir a tocar la puerta a organismos provinciales que nunca va a lograr nada o al menos en un tiempo hábil en función de eso una de las alternativas es la IPR pero lo que hicimos al promover este programa es generar convenios de cooperación con los 8 organismos provinciales y nacionales que tienen que ver con la regularización porque cada barrio tiene una temática distinta alguno no se aplica a FIERRI se aplica tal vez el programa RAIDO el programa de familia propietaria hay que tramitar ante el AVE que es la agencia de bienes del Estado ante la Secretaría de Tierras de Provincia ante el Crión y General de Gobierno o Instituto de la Vivienda es más complejo de lo que parece es más complejo Instituto de la Vivienda por ejemplo tenía 7000 viviendas por regularizar en Bahía Blanca pero estaba vencido desde el año 2011 el convenio de cooperación entre Instituto y el municipio de Bahía Blanca con lo cual lo único que debimos hacer es sentarnos con un instituto Héctor generó la ordenanza se aprobó y bueno dependemos de Tomás en privada así que lo que hizo Tomás fue simplemente largar un poquito a la calle este convenio y no esperar de que vengan a relevar los de La Plata o de Buenos Aires a la familia sino que relevaramos desde el municipio para hacer las cosas más fáciles y no esperáramos toda la rueda provincial y no esperáamos a la ciudad y la naturaleza Gracias.